Uno de los temas del día, nuevas pistas en el doble crimen de montañitas. Y una primera pista, Augusto, entre otras, que nos lleva a reparar sobre una foto. ¿Qué aporta la foto? Aporta más a los familiares que a la justicia, porque los familiares son los que tienen severos cuestionamientos y dudas a la investigación que se lleva a cabo en Ecuador. Y además, con respecto a la detención de estas dos personas, a quienes los familiares de Marina Menegasso y María José Coni califican poco menos que como perejiles, ¿no? Dicen, ellos no son. Esta foto fue tomada por un turista boliviano, Alex Amaniego, y la subió a la red social Facebook. Y allí se las ve detrás a Marina y a María José, junto a un joven que claramente estaba con ellas. O sea, ¿la familia qué pide? Que se investigue a este joven. ¿Quién es? ¿Cómo estaba con ellas? Esta foto fue tomada el sábado por la noche, es decir, un día y medio antes de la desaparición de las chicas, que fue el lunes 22 de febrero. Pero además hay un testimonio de un turista cordobés que estaba en Montañita y que le dijo a los familiares de Marina y María José que él las había visto en una fiesta, el lunes 22 de febrero a la noche, con dos jóvenes que no tenían nada que ver con las descripciones de los dos detenidos hasta el momento. Comenzamos a gusto que este material fotográfico aporta, sí, una persona, un hombre que está bastante cerca de ellas, que puede tener o no relación a jugar por las características de la foto y además un grupo bastante grande que también puede estar en la misma condición. O sea, cualquiera de los que están allí es permeable a que se le tome declaración para ver si aportan algún elemento más o un eslabón más en esta cadena que intenta reconstruir qué pasó con las chicas. Absolutamente, más teniendo en cuenta lo que piensa la familia, porque para la justicia de Ecuador el caso prácticamente está esclarecido y aunque todavía los peritos que fueron de nuestro país hacia Ecuador no pudieron identificarlas, no se les ha permitido todavía tomarle las huellas dactilares a los dos cuerpos que están en la morgue de Guayaquil, para la justicia de Ecuador las chicas son Marina Menegasso y María José Coni, están identificadas. Y ahí hacemos un punto, ¿qué pasa con los peritos? Bueno, los peritos están esperando eso, que la justicia de Ecuador finalmente les permita tomar las muestras.